Benedicto XVI ha recibido esta mañana en Castel Gandolfo al Metropolitano Hilarion, responsable del Departamento para las Relaciones Eclesiásticas Exteriores del Patriarcado de Moscú. La visita se sitúa en el contexto del desarrollo de las buenas relaciones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa rusa. Se trata del tercer encuentro entre el Papa y el Metropolitano. Los coloquios anteriores, una audiencia oficial y un encuentro informal tuvieron lugar en septiembre de 2009 y en mayo de 2010.